bueno nos encontramos en la costa del sol vamos a ahorrar un tour que nos va a llevar entre los maglares a ver las carpunches a ver las conchas la casa embrujada en mis casas embrujadas por la casaca pero vamos a ver ahí la niña gringa se va a quitar los calletines ay que miedo ahí tiene el agua en este momento se encuentra gracias a guardar la lancha Sandra, de peor de jungla no la escribo de Juárez porque no la van a conocer bueno estamos en la isla Tazajera solo que haya un no puedes nadar de punta hubiera habido un no me avisaste se hubiera grabado no hubiera quedado grabado aquí en el mío no te dije porque lo sabían que hubiera grabado las llaves de los anunas porque las alas la ha proyectado es una dama ay si puede nadar papi mira y apagó se apagó el paño no pero eso no importa si es si rama viene 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 el ultimo lagarto hola tenemos pescado frito con arroz y ensalada a 5 pesos el plato agonizando bien señor agonizando bien señor tenemos zapamaruchana chaciosas para los niños fresco de tamarindo este lagarto se viene ahogando no 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 la no la El último, lagartas. O sea, que si uno vive acá, puede andar ahí. Si uno vive acá, puede andar ahí. No, 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 no. Bueno, voy a dar adrenalina pura, puras nalgas moradas. Tanto golpe, pues, ¡taca, taca, taca! ¿Qué es lo que se llama? Ok, pueden bajarse ahí, no tengan miedo, que no se ahoga. ¡Vamos! 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 Ahí está la tarea. ¿Se apagó? No, así está bien. Miren, son las 12 ya. Bueno, nos despedimos de la Costa del Sol. Aquí va la Silvia, la Alicia, y César, Sandrick, César, Dacia, un brinco, un brinco de todo, un brinco, a la una, vamos Silvia, ponela a la niña, Silvia, ahí ponela, ahí ponela, nanny, nanny, mi amor, un brinco, un brinco, ok, ahí también ya, ok, bueno, entonces vamos a despedirte de la Costa del Sol, un brinco, uno, dos y tres, ¡Gracias! ¡Gracias!